El agronegocio tiene una continuidad absoluta, la soja transgénica aprobada en el año 96 no paró de crecer. En estos 20 años que se cumplieron en marzo de la autorización de la soja transgénica, se aprobaron 35 transgénicos más en Argentina y en todos los casos con la presencia de resistencia a herbicidas, o sea, ahora no solo se aprueba resistencia al glifosato, sino que el último transgénico aprobado es un transgénico de la empresa transnacional Dow, que es resistente al glifosato, es resistente al glucosinato de amonio y al 2,4-D, que son dos herbicidas aún más tóxicos que el glifosato. Entonces, tenemos una continuidad que se marca en la realidad que vivimos. Más de 20 millones de hectáreas de soja, 24-25 millones de hectáreas entre soja y maíz transgénico, y esta fumigación masiva de los territorios, que hace que, así como vivimos y sufrimos el extractivismo en la cordillera, con los cientos de proyectos mineros, hoy hablamos de cerca de 800 proyectos de extracción minera en la cordillera, bueno, los 24 millones de hectáreas que tenemos de soja son otra zona de sacrificio, son otra zona de extractivismo, son una zona donde hay 20 millones solamente de soja transgénica, fumigados con más de 230 millones de litros de glifosato por año, en un territorio donde viven cerca de 13 millones de personas, entonces, el impacto en estas poblaciones, y sobre todo en las pequeñas ciudades que están rodeadas de plantaciones de soja, es tremenda, y es claro, tanto en el este de la provincia de Córdoba, como en la provincia de Santa Fe, donde hay gente que ha trabajado para hacer estadísticas, que el aumento de los casos de cáncer, por ejemplo, es impresionante. En este trabajo que estamos realizando acá en la Ciudad General Roca, en el Congreso Socioambiental de la UNTER, tenemos la posibilidad de dialogar con Carlos Vicente, te agradezco mucho la paciencia, están obviamente a mil, están todo el día trabajando, y que nos regales estos minutos. A mí me interesaba, teniendo en cuenta tu trabajo respecto a lo que es el continente, y las miradas sobre la biodiversidad, el extractivismo, un tema que nosotros todavía no hemos tocado con la seriedad y el compromiso que merece, que es lo que ha sucedido con Berta Cáceres. ¿Te parece usarlo como disparador para que empecemos a desarrollar, por lo menos en esta primera parte, la charla contigo? ¿Te parece? Me parece excelente y creo que es paradigmático de la situación latinoamericana, además enlaza con esta escuela y este espacio de Chico Méndez que estamos compartiendo aquí en el Congreso, y más de 20 años después que se produzca el asesinato de Berta Cáceres, es, digamos, como muy clave para mostrar en qué situación estamos en América Latina. Para los televidentes que seguramente por ahí no escucharon, o por ahí vieron superficialmente el tema, es importante contar que Berta Cáceres fue una dirigente indígena de la República de Honduras, una dirigente social pero una dirigente socioambiental que se comprometió profundamente con la lucha por sus territorios y por sus ríos. Ella fue fundadora de la COPIN, una organización de organizaciones populares de Honduras que está fundamentalmente integrado por un pueblo originario de Honduras, que es el pueblo Lenca, y trabajaron durante los últimos 10 años en la defensa del territorio fundamentalmente contra un proyecto que se quiso instalar en la región, que es la instalación de una represa hidroeléctrica que era impulsada por una empresa privada, la que le dio mucho poder el gobierno de Honduras posterior al golpe parlamentario que hubo en el 2009. El asesinato de Berta Cáceres ha sacudido al mundo. Las organizaciones que conforman el Consejo Indígena de Centroamérica protestaron la tarde de este jueves en diferentes países que anunciaron que pedirán a la ONU una investigación del asesinato de esa activista de origen Lenca, ya que a pesar de que en 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó a Honduras a garantizarle protección policial, Berta fue asesinada. Informas preliminares indican que el crimen fue perpetrado por varios sujetos. El hermano de Berta, que también se encontraba en la casa al momento del asesinato, está gravemente herido. Vamos a recordar que esta líder organizó al pueblo Lenca la mayor etnia indígena de Honduras, por lo que habría recibido amenazas de violación, linchamiento incluso de muerte. Ni las advertencias contra su persona o sus familiares ni el asesinato de sus compañeros la hicieron desistir en sus luchas emprendidas por defender los derechos ambientales y de los pueblos originarios en el Istmo. honor y gloria para Berta Cáceres. El río de Cáceres nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, no se exige actuar. Y que, sin consultar a los campesinos y pueblos originarios de la región, comenzó a construirse con créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por créditos otorgados por bancos y la cooperación de Finlandia y de Honduras. Ellos pusieron el cuerpo allí. El proyecto es, la hidroeléctrica es Aguasarca y la empresa que la estaba construyendo se llama DESA. Y bueno, Berta logró frenar, por ejemplo, el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y esto le valió empezar a recibir amenazas, empezar a, concretamente en varias de las entrevistas que ella dio, denunció las amenazas y dijo que realmente estaba dispuesta a quedarse y a seguir luchando por su pueblo. Tuvo un vínculo, Berta, muy fuerte con la Argentina, porque ella era parte también del movimiento feminista y se acercó a movimientos feministas de Argentina, colaboró en la Patagonia y visitó en el momento en que se hizo el Encuentro Nacional de Mujeres en Bariloche con las compañeras que estaban luchando contra las represas en la Patagonia. Y bueno, lamentablemente el 3 de marzo de este año, cuando estaba en su casa con un invitado de México con el que estaban organizando un taller sobre energías alternativas, justamente ingresaron cuatro personas durante la noche, en la madrugada, y bueno, la asesinaron brutalmente en su domicilio, ¿no? Gustavo Castro, que era la persona que estaba allí, fue herido, pero las personas que atacaron pensaron que había muerto y lo dejaron allí y bueno, se convirtió después en un testigo clave de este asesinato. Pasó un calvario de casi un mes en el que no le dejaron salir de Honduras cuando todos temíamos por su vida. Y bueno, realmente creo que después del asesinato de Chico Méndez no ha habido otra muerte que haya tenido tanta repercusión a nivel internacional como la de Berta, por varios motivos. En principio, por la importancia de su trabajo, por lo simbólico que es su trabajo para lo que es todas las resistencias contra el extractivismo y los megaproyectos en América Latina, y porque además era una personalidad internacional. Ella siempre sintió que la lucha no era una lucha que debía darse solamente en su territorio, si bien allí su río sagrado era vital y era lo que estaban defendiendo y donde hicieron muchas ceremonias y donde de hecho se esparcieron sus cenizas, ella siempre compartió la lucha con otras organizaciones y le mereció en el año 2015 haber ganado el premio Goldman, uno de los premios por las luchas ambientales más importantes del mundo. Dio allí, en la entrega del premio Goldman, un discurso que cualquiera lo puede buscar en internet, en YouTube, y es muy conmovedor, hablando del desafío que nos representa hoy a la humanidad enfrentar una situación límite que es la destrucción total de nuestros bienes naturales y la apropiación de esos bienes naturales por las grandes corporaciones y la necesidad de que lucháramos en conjunto los latinoamericanos contra las corporaciones, contra el patriarcado que oprime a los pueblos y oprime a las mujeres y contra el colonialismo. Y bueno, esta visión integral de su lucha es la que hoy hace que, bueno, como decimos todos, ¿no? Berta no murió, realmente florece en todas las luchas que estamos dando, por eso está homenajeada en este congreso y por eso son muchísimas las solidaridades y la fuerza que ha cobrado la lucha del COPIN allí, incluso en estos últimos meses con el retiro de los fondos de los bancos europeos y de la cooperación finlandesa que estaban apoyando el proyecto de represa. Cerramos esta parte, pero quería una reflexión. Fue una de las muertes también más anunciadas. Ella mucho tiempo decía que estaba amenazada, ¿verdad? El tema de... Nunca dejó de estar la sombra del paramilitarismo y la mano represiva detrás de ella, sobre todo después de lo del 2009, del golpe de Estado. Exactamente, o sea, lo que vivimos en América Latina es una permanente amenaza de las corporaciones. El golpe en Honduras, el golpe parlamentario, abrió las puertas para un ingreso fuertísimo de las corporaciones. El golpe en el 2012 en Paraguay, por ejemplo, abrió las puertas para que, después de la caída de Lugo, se aprobaran maíces transgénicos que estaban prohibidos en su cultivo en el país y en pocos meses aprobaron cuatro eventos transgénicos. Pero la amenaza que hoy está viviendo Dilma Rousseff en Brasil es, sin duda, un embate de las derechas. Y lo que está claro es esto, que tanto en el caso de Berta, que había sido amenazada, que sabía que su vida corría peligro, ella mandó a sus hijos, dos de sus hijos viven en Argentina porque justamente vinieron aquí ante el riesgo que había sobre sus vidas. Pero ella decidió seguir con la lucha y lamentablemente yo acabo de estar en Brasil donde el 17 de abril se cumplieron 20 años de la masacre del Dorado de Carayás, una masacre en el estado de Pará donde murieron, asesinaron la policía a 19 campesinos y esta matanza hizo que se instituyera desde la vía campesina como el Día Internacional de las Luchas Campesinas en el mundo. El 17 de abril es el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Y bueno, estuvimos allí en una conferencia sobre reforma agraria y una semana antes, en el estado de Paraná, asesinaron a otros dos compañeros del MST, también la policía. Entonces, la impunidad con la que opera el poder desde la policía o desde el paramilitarismo es tremenda. En este encuentro, la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil compartió un informe en el que hablan de que durante el 2015 se asesinaron 50 campesinos en las disputas por temas de la tierra. Entonces, lo que nosotros denunciamos es que en toda América Latina las corporaciones están yendo por todos los territorios, ya sea para hacer agronegocios, ya sea para hacer minería, ya sea para extraer hidrocarburos como es aquí en la región. Y lo que quieren es eliminar a la gente. Y allí donde no logran comprar a la gente o no logran expulsarla por la violencia, lamentablemente recurren, como en este caso, al asesinato. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, ok. So, you... No, but I know... So, it's dangerous, right? No, no. People try to commit suicide with it and fail fairly regularly. Tell the truth. It's dangerous to humans. No, it's not. So, are you ready to drink one glass of my... No, I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's what I'm talking about. Okay, then it's finished. Except... Then the interview is finished. It's a good way to solve things. Sí, sí, sí. De un poder corporativo y este poder corporativo es claramente Monsanto y por eso se explica su continuidad entre el kirchnerismo y el gobierno de Mauricio Márquez. Antes de ayer fue detenido, detenidas cuatro personas por el asesinato de Berta Cáceres. Nosotros dudamos mucho de la justicia hondureña, pero una de las personas detenidas era un ex militar empleado por la empresa DESA, que es la que estaba haciendo la reprensa y otra era una persona que estaba contratada para hacer inteligencia sobre los movimientos de Berta Cáceres. Nosotros nos vamos rápidamente a un corte y ya venimos con más Cartago. Nos siguen matando. Muchas de las que hace justo un año gritábamos, ni una menos, hemos sido calladas por la violencia machista. Ese reloj que señalaba que cada 30 horas moría una de nosotras, sigue andando, acelerando su marcha. Volvemos a gritar con nuestras voces y con las voces que quisieron borrarnos. Por eso, el 3 de junio, volvemos a las calles, para volver a decir, ni una menos, porque vivas, nos queremos. Aten Capital. Aten Capital. Aten Capital. Aten Capital. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. Aten Capital.